Con el regreso a clases al 100% salieron a la vista vicios ocultos que se tienen que atender de inmediato debido al deterioro por abandono, robos y vandalismo que sufrieron los inmuebles. Algunas bardas quedaron endebles y son un riesgo para los infantes que acuden a clases. Así lo comentó la quinta regidora titular de la Comisión Edilicia de Educación, Cultura y Deporte, Lesbia Yamira Quintal García. Dijo que pese a que se solventaron los servicios básicos no se habían percatado de algunos daños estructurales en algunas escuelas. Las escuelas ya reanudaron al 100%, sin embargo tenemos algunos detalles con ellas. La semana pasada tuvimos una reunión precisamente con algunas directoras y supervisoras de preescolar y jefas de sector donde nos comentan que todavía a pesar de que tenemos los servicios básicos que es lo que es agua, luz y baños, que es lo elemental para el regreso. Hay algunas escuelas que sufrieron deficiencias en sus cuestiones de su infraestructura. Hay escuelas donde las bardas están endebles y si no se compone pudiéramos lamentar que los niños corriendo en el receso o algo por el estilo, sentados, comiendo, lo que sea, pudieran caerse encima de uno de ellos. Hay muchas deficiencias que se están, todos son vicios ocultos que en su momento no se vieron, pero ahorita por el deterioro que se hubo en que se dejaron o por el paso del tiempo hay que tomarlo muy en cuenta. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares.